Estás aquí Lo puedo sentir Permíteme tocar el borde de tu vestidura Y que pueda yo Con todo tu amor Llenar mi alma y mi cuerpo del calor De tu ternura Estás aquí Cumpliendo aquello que hace tiempo prometiste Que si había dos o más En tu nombre reunidos Allí estarías Allí estarías Hoy más de dos Juntos como en aquella cena de la historia La celebramos nuevamente en tu memoria Como querías Como querías Estás aquí Lo puedo sentir Y qué dichoso soy Porque a esta fiesta Me invitaste Me invitaste a mí Me siento feliz A mí que no soy digno De que entres en mi casa Estás aquí Estás aquí Por eso vengo hasta tu altar Para adorarte Para decirte con el alma entre las manos Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Estás aquí Y con más luz Que en la que pueden ver mis ojos Por eso bajo Por eso bajo Mi cabeza Y de inojo Te digo gracias Mi Señor Por estar aquí Estás aquí Y con más luz Que en la que pueden ver mis ojos Por eso bajo Por eso bajo Mi cabeza Y de inojo Te digo gracias Mi Jesús Por estar aquí Por estar aquí Por estar aquí Gracias.